Señora relatora, en México, el derecho a la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos está en grave riesgo. En este sexenio, las personas defensoras han sido criminalizadas y acosadas desde la más alta esfera del poder público. Esto ha causado un efecto inhibidor que trastoca gravemente el derecho a defender derechos humanos y ha derivado en actos de hostigamiento, amenazas, desplazamientos e incluso asesinatos. Si bien México cuenta con un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, este es totalmente disfuncional. Ejemplo de esto es el caso de un grupo de defensores de derechos humanos de la Huasteca Potosina, cuya familia fue señalada públicamente por un secretario de Estado en presencia del presidente de la República como líder de un grupo de delincuencia organizada. En consecuencia, los defensores recibieron amenazas y atentados contra su vida. Tras ello, uno de los defensores fue asesinado en enero de 2023, por lo que el resto de defensores tuvo que desplazarse, pues continuaron los actos de hostigamiento y amenazas a sus vidas. Desde junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento del tema de riesgo y, aun después del asesinato del defensor, no ha dictado medidas cautelares que protejan a su familia. Por ello, instamos a esta relatoría su intervención urgente mediante el traslado de una carta de alegación al Estado en la que le insta a reconocer la relevancia de la labor de las personas defensoras, así como la importancia de su protección. Asimismo, solicitamos que ofrezca asesoría técnica al referido mecanismo de protección a fin de que protejan correctamente a las personas defensoras y periodistas.